Hoy vamos a probar las lapiceras 3D que vemos tanto, tanto, tanto en los videos de YouTube que nos morimos de ganas de probar. Las vamos a probar junto con los chicos. Chicos, tengo un regalo para ustedes. Lapis de impresión 3D. No creo que es. ¿Esto qué es? Es repuesto. ¿Ah, es ese repuesto? Mira, ve con los cabretos, los colores. ¿Y naranque? Sí, esto, esto, esto. ¿Están los chicos? Wow, 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 wow. Listo, está roto. No, no está. Bueno, Manuel, instrucciones. ¿Quién lee, Manuel? Instrucciones. ¿Qué tenemos acá? ¿Este es el lápiz? Mira. Bueno, un poco diferente. ¿Es parecido a lo que vemos en YouTube o no? No. No es muy parecido, ¿eh? Bueno, cada marca tiene lo suyo. Bueno, papá lo va a armar y vamos a empezar a probar. Enchujamos acá, enchujamos allá. Tenemos allá un expectante. ¿Qué color vamos a hacer hoy? Verde. No, no, no elijo. A ver, ¿cómo es? Dirige el material. ¿Qué material hay? Plástico o ABS. Este creo que es ABS. Vamos a probarlo. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué color del...? Amarillo. Azul escuro. Bueno, elegimos el color. Ahí está el verde. Ahí está. Está verde. Elijo el material. Y voy cargando. ¿Ah, se va cargando solo? Sí, tiene un motorcito. ¿Ah? Dios, ¿por qué tiene el color? Porque queda un poquito de... Del otro. ...del anterior. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Puede pasar. Mami. ¿Eh? Papá, puedo un diferente color. No lo ponemos a la espada. Bueno. Necesitamos varios colores. ¿Qué color tienes? ¿Probamos el transparente? En primeros siete. Espera que lo voy a abrir. ¿A vos te gusta el azúcar rubio? Sí, ¿por qué? ¿Te gusta que ole? No entiendo la pregunta, pero bueno, te da la cabeza. Oye, no, o sea, ole azúcar rubio. ¿Ah, sí? Bueno, no sé, no siento. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué más? Bueno, ahora color marrón. No, color gris. Ah, gris, 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 bueno. Este es marrón. ¿Qué color gris? Naranja. Este también. Ah, este me gusta, me gusta mucho el color. Está bien brillante. Pregas este botón y sale. Un espada de Minecraft. Ahí se ve mejor el color. Ahí se ve mejor el color. Pero ¿cómo es el 3D? Hay que ver cómo hacemos el 3D. Bueno, en realidad no se puede hacer en el aire. ¿No se puede? No, puede. No es verdadero 3D. No sé de qué hace. No se hace 3D. ¿Y de lo que hace en el peine? Vamos a hacer el 3D. Tiene que hacer un peine. Lo voy a poner un pequeño de la enfadada. ¿Te gusta? ¿Listo? ¿Algo de este? ¿El bebé quiere? ¿Quieres? Vamos a ver. ¿Cuál es el momento de la verdad? ¿Momento de la verdad? Pronto vamos a saber si es 3D de verdad. ¡Epa! Bien, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Eh? Pero a mí tú no. Ahora vamos a probar 3D. A ver, esto se levanta. Ay, no es verdadero. Es que, espera. Si por ejemplo quieres hacer un puente, en el video nos dan un puente. Para un cearán. A ver si podemos, necesitamos dos cositas. ¿Qué dos cositas? Un anito. ¿Eso? Algo para hacer un puente entre dos cosas. Ah. Ahora van a hacer un puente. No, 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 no. ¿Por qué no hacemos para pegarlo? No es fácil, ¿eh? Mira cómo llegó mi puente. ¿Por qué? Antes de ver si la vas a pasar. Destruido por Simón. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Nunca lo voy a poder hacer yo solo. No, no se preocupen. Sí van a poder. ¿Este es lo que hizo papá? No. Sí. Más que un puente, una escalerita. A ver, ¿qué está haciendo mamá? No, no, no. ¿3D? ¿Llegamos a hacer algo 3D? No. ¿Un cuadro, un jugo? Hoy mamá quería hacer algo. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se aprieta? La pie sobre la flecha, se asoge y la pie en la recta. No, todavía solo. Esto es el resultado de mí. Qué difícil, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo se hace? Ay, muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Está bien, bien, ¿eh? Quien se rompió. ¿Y todo? ¿Cómo se dice? Bueno, estamos. ¿Qué? Papá de nuevo. Yo lo intento. Ah, ah, ah. Vamos a probar un poquito. ¿Por qué si no lo puedo intentar? Ahora venís a intentar. A ver, a ver, a ver. Este es el momento de la verdad. Es el momento de no la verdad. Es el momento. No parece como dicen, ¿eh? En YouTube. No, no, es verdad. ¡Son unos traidores! ¡Son mentirosos! Ahí está. Eh, eh, vas bastante bien, ¿eh? Bastante mal. Bastante más o menos. Esto es el dinero que hago. ¿Por qué se fue más allá del mundo? Pero yo en YouTube no había así. Yo no puedo pensar. El título es el mejor que esto. Yo no lo vi haciendo así. Lo vi levantando y se sacó solo. Será la sacera. Ni ven en la piscera. Ni ven. Pues. ¿Papá lo hizo? No lo hice. Ya casi terminé. Pero es 30 horas seguido. Y aún no has terminado. Estás queriendo, ¿eh? Pero nada que ver cómo dice. Nada que ver cómo dice el libro. ¿Qué? ¿Vos no vas a gastarlo? No, no, no. Vamos a mostrar todas las cosas que hicimos. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Probamos otro color? Bueno, ¿qué probamos? ¿Qué hicimos? Una especie de escalera. Este cubo que no es lo que parece este cubo, ¿eh? Lo tuve que hacer diferentemente. Hicimos que lo mejor que nos salió fue sobre papel. Pero este es un 2D. No es un 3D. ¡Ay! Gracias. ¿No vas a estar haciendo? ¿Qué está haciendo? Un anillo con diamante, por mamá. Es un anillo con un grande diamante. ¿Te lo puedes poner? ¿Vas fácil, Lucia? ¡Entra! ¡Entra! ¡Gracias! Me regalaron este anillo. ¿Qué te pareció, Benji, de esto? Bien. ¿Te gustó? Sí, demasiado. ¿Era lo que vos esperabas? Sí. ¿Y hace lo que vos viste en YouTube? No. ¿Pero te divertiste igual? Creo que es 2D porque no hacen real con el puente que vimos. Yo les digo... ¿Se lo recomendás a otros chicos? ¿Sí o no? No. No. No tengo nada a decir. Bueno, así que el resultado final, ¿cómo nos dio? ¿Qué te pareció, Francho? El resultado final. Divertido. ¿Divertido? 2D. Hasta ahora llegamos a 2D. Vamos a probar. Si ustedes tienen idea, lo probaron, porque algo la estamos usando mal, déjanos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!